Son cinco los casos de paludismo que se han reportado en el cantón metalío de Acajutla en Sonzonate. Según las autoridades de salud, la situación está controlada y los afectados han recibido atención médica. Además, están fuera de cualquier peligro. Dos extranjeros más de nacionalidad guatemalteca también fueron atendidos en hospitales por esta enfermedad. Todos ellos recibieron control de acuerdo al mecanismo identificado, que es control a los tres días, a la semana y a los 15 días después. Y los controles todos dieron negativos, o sea que están curados. ¿Cómo se contagian ellos de ese parásito? Probablemente los zancudos se infectaron con la gente que vino de Guatemala y luego picaron a pobladores locales. El paludismo, también conocido como malaria, puede ser mortal y se transmite por la picadura de mosquitos infectados. El parásito se reproduce en el hígado de la persona y después afecta los glóbulos rojos. Algunos de sus síntomas son disminución en el apetito, escalofríos, fiebre alta, sudoración intensa, náuseas, dolor de cabeza, entre otros. Pese a los casos identificados, El Salvador podría convertirse en el primer país de la región que logre eliminar esta enfermedad. El hecho de que no tenemos muertes desde 1984 hasta la fecha por paludismo, el país está en la recta final para la eliminación del paludismo. De hecho, tenemos un plan que se está formulando para garantizar la eliminación completa de la enfermedad. Esto se ha hecho con un donativo recibido del Fondo Global y se espera una cantidad importante de fondos para garantizar la eliminación completa del paludismo. Otro de los temas que está acaparando la atención de las autoridades es la sospecha de casos de Zika, aunque el viceministro Eduardo Espinosa insiste que hasta hoy no hay prueba que confirme su existencia en el territorio salvadoreño. Tenemos hasta el momento un total de nueve casos que se van a enviar esta semana a Fort Collins, que es el centro de referencia de la OPS para la verificación laboratorial. Serían las que tenemos acopiadas, digamos que no hemos logrado demostrar ninguna otra enfermedad en ellos. El funcionario salió al paso y desmintió una supuesta alerta que circula en redes sociales sobre una epidemia de fiebre tifoidea, tuberculosis y cólera. Aseguró que se trata de falsa información y que estas enfermedades están controladas en el sistema de salud. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales. Gracias por ver el video.